hoy les daré planos gratis de casas campestres modernas hace un tiempo atrás me han estado escribiendo mucho en los comentarios y en mis redes sociales que están muy interesados en que yo les dé planos gratis de casas modernas si mi gente gratis sin nada de dinero gratiliano como a casi todos nos gusta pues mi gente esta vez les voy a conceder dicha petición que me han hecho a través de las redes sociales de una forma rápida y efectiva pero antes de darles esos planos gratis de casas campestres modernas les quiero hacer la invitación a que te suscribas a nuestro canal en la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse le dan clic en suscribirse y también debes de darle clic en la campana ojo es muy importante que te suscribas y que actives la campana porque es la única forma en que youtube te va a avisar cada vez que nosotros subamos un nuevo video es muy importante que sepas que aquí en la descripción de este video está el acceso directo a mi canal de vlogs en donde hago videos completamente diferentes y en donde también tengo mi canal familiar también te invito a que nos sigas en las redes sociales las cuales están aquí en la descripción de este video las personas que nos siguen en nuestras redes sociales se han podido dar cuenta que hace mucho tiempo atrás hemos trabajado fuertemente en nuestra página web dicha página web que vamos a utilizar para darles esos planos gratis de casas campestres ya quiero decirles que tenemos disponible la página www.robersonolaya.com dicha página va a servir para poderles brindar todos los planos gratis de casas campestres modernas que están buscando ahora ustedes estarán preguntando cómo hacemos para acceder a dichos planos pues mi gente es supremamente sencillo aquí en la descripción de este video está el enlace directo a nuestra página web la cual es y repito www.robersonolaya.com ustedes van a ingresar a esa página web y ahí les va a aparecer un letrero en donde dice ¿quieres una casa gratis? pues mi gente es sencillo ahí vas a dejar tu correo electrónico y le vas a dar clic en si quiero y nosotros te estaremos enviando los planos gratis de casas modernas al correo electrónico el cual digitaste en ese lugar mi gente por último los invito a que vayan y revisen por ahí la página web miren la información que subí, es información que no he subido en este canal de YouTube entonces es información muy muy confidencial que he decidido revelar a través de esa página web mi gente por último y no menos importante Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!